Allí está Guille, Guille, con computadoras poco vistas, muy originales, muy nuevitas. ¿Qué tal, Milba? Hola. Bueno, mirá, arrancamos con esta que se llama WinPC. Es, así como la ves, esto es una computadora. ¿En serio? Nada que ver con el tamaño de las que estamos acostumbrados a ver. Parece un DVD o una video de las originales. ¿Te acordás las que tenían los cassettes, los VHS? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, es muy liviana. Viene simplemente con el procesador, que es un Intel Atom, o sea que es un buen procesador. Uno tendrá que ponerle la memoria, le tendrá que poner el disco rígido y el lector que desee, con lo cual nos armamos una PC completamente a medida. Y cuesta en Argentina nada más que 600 pesos. La utilidad máxima de esto tiene que ver con oficinas, consume muy poca energía y además no produce ruido. Es interesante para tenerla en la habitación, por ejemplo. Y ocupa poco espacio, Guille, por lo que estoy viendo. Muy poco espacio, no genera calor. Realmente hay que tener en cuenta los usos que se le da. Obviamente no es una máquina para jugar, pero es una máquina muy práctica, muy cómoda. Y a la vez muy pequeña. Hablando de pequeñas y cómodas, fíjate esto, Mila. A ver. Vemos una notebook, ¿verdad? Una notebook convencional, pero fíjate el espesor. Mirá lo que es el espesor de esto. Es re finita. Es re finita y pesa nada más que un kilo 300. Qué linda. Un kilo 300. A ver, esto es lo que usualmente pesan las notebooks de las más chiquitas, las que nosotros le llamamos las netbooks. Bueno, sin embargo, aquí vamos a tener en tamaño más grande, el mismo peso. Es X340 el modelo. El disco rígido es de 320 GB. Tiene un procesador Core 2. Tiene webcam, que está aquí. Fíjate, acá tenemos la webcam. Y tiene también salida HDMI. Esto que nos va a permitir, nos va a permitir tener video de alta resolución. Bien. Muy interesantes estos notebooks. Insisto, al no tener el CD, es menos espesor. Pero claro, hoy tenemos pendrive que tienen más capacidad todavía que un DVD. Con lo cual, realmente, para llevar y traer es una opción genial. ¿Qué más hay? Nos vamos de esta notebook ultra delgada y ultra liviana a una un poco más grande. En este caso es la Wintop 2020. Y vos dirás, claro, ¿dónde está el mouse? ¿Dónde está el teclado? Bueno, podemos no usarlo. Si bien lo trae, podemos trabajar directamente con nuestros dedos. By the way, telefenoticias.com.ar es nuestra página y ahí tendremos mucha más información. Fíjate, por ejemplo, quiero hacer, buscar qué aplicación usar. Bueno, perfecto. Aquí tengo un menú animado que trae en 3D, donde tengo las diferentes aplicaciones. Ya sea que quiero navegar, ya sea que quiero usar mensajería, ya sea que quiero usar la webcam que trae. Pero además de todo esto, vamos a ver, por ejemplo, cómo usaríamos si nosotros queremos ver fotografías. Bueno, esta computadora viene con Windows 7, que una de las características que tiene, tiene que ver con la pantalla táctil. O sea que no hay teclado, Guille, ahí todo es sobre la misma pantalla, ¿no? Sí, también hay teclado. Pero en este caso vamos a utilizar nuestros dedos para mover las fotografías. Es decir, esta computadora la podés controlar tanto con un mouse convencional como con tus propios dedos. Eso es a gusto y placer del usuario. ¿Qué son las fotitos, Guille? No, estas son fotos de paisaje que han traído y esta es una de un paisaje que a mí me gusta mucho en particular. Pero bueno, hay de todo un poco, ¿no? Cada uno le pone la foto que desea. Que le gusta, sí señor. Lo interesante de esta computadora también es que consume muy poca energía. Claro, vos dirás, ¿por qué hablamos tanto de energía? Pensemos en una empresa donde hay 10 computadoras. Bueno, si vos bajás el consumo de energía de 10 computadoras a un tercio, la factura de luz baja proporcionalmente. Eso para una pyme es importante. Ya ni hablemos de la conciencia ecológica y de lo importante que es ahorrar energía. Pero otra cosa interesante de esto es que ya no necesito un monitor y una CPU. Exacto. Todo está acá. Todo está acá. Así como lo ves, 3 gigas de RAM. Esto significa que voy a poder jugar con esta computadora. Graba DVD. DVD, obviamente los reproduce. Y entonces, todo lo que estamos acostumbrados a la concepción de la computadora, que es el CPU, el monitor, el teclado y el mouse, podemos integrarlo todo en uno. Veremos, creo yo, cada vez más de estos equipos. Tiene que ver con ahorro de espacio, tiene que ver con funcionalidad. Y es más, al esto tener una entrada HDMI, yo podré inyectarle video, llámese de televisión digital o de Blu-ray. Sinceramente, creo que el futuro de la computadora de escritorio tiene mucho de esta Wintop 2020. Está buena. Está muy buena, Guille. ¿Repasamos un poquito los costos? Dígame, cómo no. En este caso, estamos hablando de 3.700 pesos aproximadamente en Argentina. Esto estará disponible de aquí a fin de año. Va a estar popularmente disponible. Guille, antes de irte a las otras, ¿cuánto mide? Porque veo que es importante. Tiene re lindo diseño también. Esta es de 20 pulgadas. Hay un modelo de 22 que, me comentaban, está en camino. Y, digamos, ya con 20 en diagonal es una buena proporción. Claro. En 22 estamos hablando de una máquina donde podremos editar video y podremos hacer cosas que tienen que ver con el diseño gráfico. Muy buena. Realmente es interesante. La plataforma de video es NVIDIA ION. Esto significa que voy a poder tener buen video 3D con aceleración. En este caso, toma la memoria del sistema principal. En el otro caso, hay una opción que tiene memoria dedicada. ¿Y esta dijiste cuánto? Que no me acuerdo. En este caso, 3.700 pesos aproximadamente. Es un poquito más de mil dólares. Bueno, Guille, muy lindo todo como siempre. Bueno, muchas gracias. Yo me quedo aquí jugando con las fotitos. Especialmente algunas más que otras. Ahí está. Que sea un lindo fin de Guille. Chau. Muchas gracias. Adiós. Usted, señora, lo sabe bien. Lo sabe, vaya si lo sabe, ¿no? La economía de la casa. Después de cocinar no hay que tirar nada, absolutamente nada. Hoy, Choli Berretiaga nos enseña a aprovechar precisamente ese arroz que sobró con una sabrosa pizza, una pizza distinta. Para cocinar como siempre, fácil, rico y barato.